Hola chicos y chicas que tal como estais? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otra review de texture pack Si chicos estamos aqui en la segunda de esta semana, si Bueno chicos voy a tener una meta de 12 likes para otro review de texture pack Así que bueno comencemos con esta huevecilla Bueno ya estamos aqui adentro para empezar con esta review de texture pack Este el pack de textura es scope 32x32 repam Si chicos este es un scope repam, repam es como remasterizacion o no remasterizacion no what the fuck Como un remix sabes? Como una cancion pero remix, bueno es como otra version se puede decir Bueno no se no me escuchen pues, es un repam se puede decir No se exactamente que significa eso pero yo doy mi explicacion porque soy imbecil Y quiero darme de coquito, bueno no, ok no Bueno ya estamos aqui ya en las comiditas y las espadas, bueno en la comida Tenemos manzanas doradas que estan super chulas, chulas, chulas Este la comida esta super opel, la comida es que la verdad que casi a nadie le importa Pero bueno le importa, yo hago como los setups, saben? Los setups que dejan al final la computadora, saben? Que empiezan a mostrar el cuadrito, el otro, el otro y el otro y así Y al final la computadora, sabes? Para ganar money, verdad? Para los anuncios, bueno, ok me callo Este aquí están las espaditas La de diamante, la de iron, la de stone, la de gold y la de madera Este esto, esto, esto y esto Creo que lo agarre verdad? Si soy muy crack Bueno aquí esta la espada, loco la espada es muy crack La espada es muy crack, me gusta el sonido, arco más en las partículas que no le he visto Tu sabes? Yo agarra aquí un pack folder, veo los packs, veo que me guste y borra lo causo Bueno aquí esta la enderpeer, esta super crack, esta super crack, muy bien, muy bien la UF Uff, que la gas, si la verdad es el pack, esto se ve un poquito hd, pero si es 32x32 Si creen la evidencia, una evidencia, scope 32x repant, es la verga, by Spartan Este tipo hace unos texture packs super opes Bueno, vamos a la segunda sección de nuestro review de texture pack Bueno, estamos aquí ya, bueno no tuve que hacer nada, bueno tuve que hacerlo interesante Ok, bueno aquí esta el hierro, que la verdad es como una textura super rara, pero super, a la vez super bonita y super llamativa Porque como es super hd, super hd Vamos a hacer claro, se ve hd esto El diamante también, se ve como hd comparado con el bloque este y se nota a lo lejos, me entiendes? Esa es la idea de este pack de texturas, según yo, no me pare mucho Este es el oro, esmeraldita, carbón, pexton, lápiz lazuli y no hay más nada Bueno, vámonos con el agua Bueno, el agua, el agua siempre es cristalina y mis packs de texturas, bueno no son mis packs de texturas, yo solo agarro Ahora review, me gano visita y el marino, mentira, ok, no Bueno, aquí esta el agua, es cristalina, las partículas están super opes Bueno, vámonos, por la parte de afuera, la madera es, what the fuck, que paso aquí, la gas, oh shit, que la gas Bueno, la madera es igual que el anterior pack de texturas que subí el miércoles, creo, creo que lo subí el miércoles, no me acuerdo Esta la maderita, super crack, el agua, enchanting, mes de encantamiento, enchants, enderges, crafting table Y son iguales que el anterior, muy cracks, muy opes Vámonos a la siguiente sesión, que es la de las partículas del charnes, lol Me están dando unos lagazos brutales de FPS, o sea, me baja cero, vean ese lagazo, madre mía, wey Bueno, aquí está la de charnes con combo, la de charnes normal, ch, o pilo, como le quieran decir Yo le digo charnes, pero charnes, no sé cómo dice ese wey, no sé cómo se dice Este, bueno, aquí están los corazoncitos, super OP, este, los monitos también, todo muy crack Esto no tiene ningún nada, nada, no tiene nada, este, vámonos por acá Así que no tengo más nada que contar, así, la lava, en el interior se me olvidó la lava, sorry Ahora que lo recuerdo, bueno, aquí está la tapa, no tapa nada del fuego, así que, bueno, no tengo más nada que decirles Voy a tratar de grabar esto super rápido, para que no quede tan largo y no se aburran en el transcurso del video Bueno, así que nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo, ya va a lo más lento, Viale Así que nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy Síganme en Twitter, en Twitch, en Youtube, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún video mío Que subo todos los días videos, muchas gracias por verlo, yo soy Viale y nos vemos mañana Adiós, chao, chao gente, llámese el final, padre mía, wey